El Alcalde Presidente del Excelentismo Ayuntamiento de Madrid Atención, por favor La Villa de Madrid ha sido siempre ejemplo de convivencia cortés de un ambiente limpio Circunstancias que todos los madrileños conocen han ido estropeando nuestra ciudad Eviten dejar hacer papeles y restos de cualquiera clase en los caminos y praderas de los parques y jardines Que quien sea propietario de un animal doméstico debe cuidarlo para que la satisfacción de su compañía no implique molestias a nadie Recuerda por último que Madrid cuenta con más de 40.000 papeleras que se utilizan poco Los domingos no deben sacarse las basuras Hay que hacerse en bolsas cerradas Esta Alcaldía, Presidencia, ha observado que los ruidos de esta Villa y Corte aumentan hasta hacerse intolerables Jóvenes sin escrúpulos, que gustan de ostentar prepotencia y mostrarse ante sí mismos y los demás superiores a cualquier norma y acatamiento No ya los jóvenes sino adultos, caen en parecido incibismo Los vecinos debemos contribuir con nuestro esfuerzo A procurar que nuestros parques y jardines sean modelos de lugares limpios y apacibles En el pasado hemos ensuciado el patio y pues ahora no tenemos que tirar más basura y ser más limpios El otro día con el profe fuimos al patio y miramos a ver la basura que había y había mucha Por muchas charlas que den, que luego la gente pues hace lo que quiere Que no lo tengo claro Aunque tuvieras tres cubos hay como siete tipos de contenedores El activista no informa que el río está sucio El activista lo limpia Hola, somos los delegados de la recogida de basura De segundo C Sí, tenemos el instituto Y aquí son todos los cubos que utilizamos para resparcirnos por todo el instituto Para que no tiréis la basura al suelo y los tiréis aquí diferentes colores de cubos para diferente reciclaje Por ejemplo, el amarillo para bris, plásticos El amarillo, el azul que es de papel y cartón Y el marrón que es orgánico Para manzanas, peras, plátanos, comida Cada cubo tiene asignado un número que se le asigna a cada clase Por ejemplo, a nuestra clase Nos ha tocado el 7 Bueno, pues este es el recorrido que hacemos para dejar este cubo No es el cubo asignado Es un recorrido mal difícil Sí, al parecer hay muchos valles Por ejemplo, ahí hay unas personas irresponsables que han dejado su cubo Y no lo han recogido Y mira, ahí hay una bolsa que ahora mismo vamos a recoger para daros el cubo Justamente en este Mira, esto Esto se tiene que tirar a Amarillo Pues que la gente ha tirado Y eso a mí no me va a hacer correcto Así que esto hay que tirarlo aquí A la Amarillo porque es plástico En el pasado tirábamos mucha basura al mar No había suficiente limpieza en las calles En la contaminación marina No destruir sus hábitats Por favor, no tiremos basura Reciclar es el futuro de nuestro planeta Tenemos que cambiarlo Tenemos que mejorar nosotros Por favor, no tiremos basura Por favor, no tiremos basura Y malgastar agua Malgastar el agua Nos quedamos sin agua Y sin poder beber Es el futuro de nuestro planeta Las fábricas Para destruir empieza a reciclar Y así plantas empieza a plantar Contaminamos mucho con los coches Nuestro planeta es único Y lo vamos a salvar Plantarnos plantas No cortarlas Si eres saludable Tira la basura al reciclaje Que en el pasado había mucha tela de árboles Aunque todavía hay No cortar árboles Antes no se tenía en cuenta el reciclaje Contando con separar la basura en contenedores distintos No destruiramos el mundo y seamos felices Ay tía, qué bonitos zapatos Cuando te queden pequeños me los regalas Sí, claro Mejor que tirarlos Reutilizarlos Para el planeta mejorar Habrá que reciclar, reusar y reutilizar Si reutilizamos Plantamos Y cuidamos Bien nos los pasamos Si eres saludable Tira la basura al reciclaje Para caminar no hay que pagar Para caminar no te falta gas Reuse, reuse and recycle Reducir Reduclar Ozono Es posible Si reutilizamos Plantamos Y cuidamos Bien nos los pasamos Todos podemos mejorar el futuro Por buscar el jamás sorprendible Es posible Todos podemos cambiar la razón El medio ambiente hay que tenerlo más presente Gracias por ayudarnos lo decimos de verdad Cuidaremos el planeta y ayudaremos a los demás Gracias desde el tierno para no convertir la tierra en un infierno El que la sigue siempre la consigue Si no quieres aportar nos da igual Pero el problema que se va a armar va a ser mortal Espavila chaval y deja de contaminar En Enrique Tieno Galván queremos limpiar Con la basura podemos lidiar Sin talar los árboles nos dan vida Y un mundo en el que prosperar día a día Si tu vida quieres cambiar Rápido debes actuar Nuestro granito de arena debemos aportar Decidle a donde estés Porque si no te cuelgo del árbol al revés Este poema es una alerta Porque el fin del mundo está cerca Los árboles están mal Como mis pies al andar El mundo está en peligro Hay que reaccionar Somos Enrique Tieno Galván Y tenemos mucha humildad Somos Enrique Tieno Galván El mejor instituto que vas a encontrar El mejor instituto que vas a encontrar